Cariño del alma Se acerca la hora Que tienes que irte Con tu alma partida Yo quedo muy triste Sufriendo sin calma Cariño del alma Qué triste mi vida Te juro cariño Por Dios que testigo Que seré sincero Mientras vida venga Pero con alma Corazón y vida Cura eres mi herida Después de tu bello Cariño del alma De mí no te olvides Aunque estemos lejos Sueño entre tus brazos Que no haya barrera Que pueda oponerse Y que nunca piense En nuestro fracaso Cariño del alma De mí no te olvides Aunque estemos lejos Aunque estemos lejos Sueño entre tus brazos Que no haya barrera Que pueda oponerte Y que nunca siente Y que nunca piensa En nuestro fracaso De ti me despido Con el alma herida Seguiré en la vida Sufriendo sin calma Para despedirme Valor me faltó Y te digo adiós Cariño del alma